Las audiencias orales por una demanda de México tras el asalto a su embajada en Quito comenzaron el martes en el Palacio de la Paz con la presentación de los argumentos por parte de nuestro país y su petición de medidas preventivas a Ecuador, y terminaron este miércoles con los argumentos del país sudamericano. El Universal acudió al recinto del máximo organismo judicial de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia tiene todos los elementos para decidir si conceder o no a México la petición de ordenar medidas cautelares a Ecuador. Tanto México como Ecuador han presentado sus argumentos en una vista celebrada en el Palacio de la Paz de la Haya. México abrió las audiencias diciendo que hay un riesgo inminente e irreparable para la embajada en Quito. La misión diplomática fue abandonada a consecuencia del rompimiento de las relaciones bilaterales ante los hechos del 5 de abril, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron de manera violenta a la sede mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado allí y perseguido por la justicia ecuatoriana. Como la embajada está abandonada, México teme que entren y se roben los archivos confidenciales y propiedad de la nación. Ecuador responde que no es necesario incurrir a las medidas provisionales, las califica de injustificadas, de infundadas. Dice que ya otorgó garantías a México de respetar y proteger la misión diplomática. Sus archivos y propiedades ya se lo informó en dos ocasiones, asegura. Además, aseguró que los hechos del 5 de abril fueron excepcionales, extraordinarios. Respondió a la necesidad de capturar a un prófugo de la justicia, a Jorge Glass, condenado a 6 y 8 años de prisión por malversación de fondos, corrupción, estafa, fraude y lavado de dinero. Así que los argumentos están sobre la mesa y es cuestión de tiempo para que los magistrados tomen una decisión. Por lo regular, en casos de medidas provisionales, se emite en dos o tres semanas. Hasta aquí mi reporte.